¿Cuál es la música creativa? Pues yo creo que lo que estaba hablando ahorita es lo de los viajes que es súper importante. La gente que admiro también, la música que escuchaba de chamaquitos, la música que estoy escuchando desde ahora, entonces eso es como se mezcla. Los Beatles, pero también los Cadillacs, son para ellos vivir, también la música contemporánea, lo que está pasando con la electrónica y los sonidos estos sonicos, también el frequency, no sé, 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 no sé.